Rusty y Stretch, un día en el parque. Una tarde, Amani y a los demás nos llamaron para reparar una fuente en el parque. Y aunque empezó como cualquier otro trabajo, nuestra visita al parque se convirtió en un día que nunca olvidaré. Ayuda Amani a prepararse para ir al parque. No. 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 Así es. Yuju. 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 Era claro que la fuente no servía, pero cuando Stretch y yo nos acercamos a ayudar, Manny dijo que no nos necesitaba para este trabajo. Da clic en la fuente para saber que hay que repararle. ¿Puestáramos por sentarnos a esperar cuando escuchamos un ruido en la fuente? Corrimos para ver qué pasaba y vimos que nuestra amiga Julieta se había caído de un patín. Estaba triste porque sus cosas estaban por todos lados. Como Manny no nos necesitaba, Stretch y yo decidimos ayudar a Julieta a poner todo en su lugar. Julieta quería que contáramos los crayones y los libros antes de meterlos en su mochila para asegurarnos de que todo estuviera ahí. Da clic en el número de los crayones que hay que poner en la mochila. ¿Uno? ¡Genial! Ahora, contemos los libros. Haz clic en el número que dice cuántos libros hay que meter en la mochila. ¡Dos! ¡Genial! ¡Haz clic en la bola y la marioneta para meterlos en la mochila! Julieta nos agradeció y se fue. Nos dimos cuenta de que una bandera se había caído de su patín. Haz clic en la bandera para que cambie de color. Tratamos de alcanzarla, pero iba muy rápido. Cuando lo notamos, estábamos perdidos. Yo tenía miedo. Pero Stretch recordó lo que Manny nos dijo. Dijo, si se pierden, tienen que hacer esto. Quédense donde están y los encontraremos. Así que Stretch y yo lo repetimos juntos un par de veces y empecé a sentirme mejor. Manny nos enseñó que si nos perdemos hay que quedarnos ahí. Y si vemos un adulto en quien confiemos, le pidamos ayuda. Mientras tanto, del otro lado del parque, Manny y las otras herramientas se preocupaban por nosotros. Pero Manny dijo que sabía que haríamos lo que siempre nos dijo. Si nos perdemos, hay que quedarnos donde estamos, pedirle a un adulto o policía que nos ayude. O en caso de emergencia, llamemos a emergencias. Haz clic en mí para ver qué dice Manny. Sabíamos que cuando te pierdes, solo puedes hablar con alguien a quien conozcas. Así que nos dio gusto ver a la amiga de Manny, Tania, vendiendo helados. Le pedimos a Tania que nos ayudara. Tania, dijo que seguro Manny nos estaba buscando y ya estaba en camino. Mientras tanto, Tania nos pidió que la ayudáramos a montar su puesto mientras esperábamos a que Manny nos encontrara. Sabía que Manny debía estar preocupado por nosotros, así que me dio gusto mantenerme ocupado. Tania nos pidió que preparáramos los vasos y los conos para los primeros clientes. Cada vaso y cono debía ir en la pila de su tamaño. Pon los vasos y los conos en la pila donde van. Haz clic en los vasos y los conos y arrastralos a la pila que corresponde. Para cuando terminamos de preparar el puesto, Manny y nuestros demás amigos nos encontraron. ¡Vaya! ¡Qué gusto nos dio ver a todos! Dijo que estaba muy orgulloso de que recordáramos qué hacer si nos perdíamos. También le dio gusto que encontráramos a alguien en quien confiábamos para esperarlo. Entonces, Julieta llegó en su patín al puesto de helados. Nos había buscado por todo el parque. Pusimos una bandera atrás sobre su patín. Nos agradeció por ayudarla tanto y luego se fue. Da clic en la bandera para ponerla en la patineta. Resultó ser un gran día para todos. Stretch y yo ayudamos a Julieta. Y aunque nos dio miedo perdernos, recordamos qué hacer. Además, Manny y el resto repararon la fuente. Nos dio tanto gusto que decidimos celebrar con ¿Qué creen? ¡Helado! La primera bola es para Manny y quiere vainilla. Dale clic al helado para darle una bola. La siguiente bola es para Stretch. Su favorito es el chocolate. Dale clic a la bola de helado para darle a Stretch. La última bola es para mí. A mí me encanta de frutillas. Dale clic a la bola de helado para darme una bola de helado. Haz clic en la flecha para verlo otra vez. Tres. Tres. Tres.